mira, acá hay uno a ver, como llegaría ahí sin hacer esta aberración, que estoy haciendo falta toda la vuelta no, si, pero supongo que si hubo un puro ah, si, para hacer la scatterbank u otras cosas, no se así que con esta, la poco de la comunicación la puedo atropar y no se porque utilice a ese si se que va a parecer un Pokémon tipo roca a ver, que puedo usar Night Slash, tal vez Night Slash puede ser sucio, no, 44, ok no lo estoy pensando bien esto me parece eh, me hicieron un ataque tipo normal pero la primera mira, whoop me acuerdo si grabas me están faltando o sea, a sacar a CLO si, a lío eh, una Heavy Val ya que las tenemos una Heavy Val debería funcionar de acuerdo si los grabas los tengo todos atrapados mmm, si no debe haber ¿what? ah, poco es tipo hielo también ok, vamos a apostar a la Super Val creo que guardé todas las Ultras je se, debía imaginado en vez de imaginarme eso y también debía haberme imaginado eso ok, a ver seamos inteligentes seguimos a CLO what? ok pero que interesante bien ahora tengo a un Pokémon que supuestamente tengo que evolucionar pero está muerto ¿sabes qué? por el amor al arte a dos Pokémon que estoy entrenando para que evolucionen estarían no sacarlos directamente y ya está pero ahora eso esto no esto no me va a resultar porque las vayas cada vez estoy casiando más no, no huyas este es siniestro bro what? ¿por qué tiene tanto nivel? y huye la vayas ok utilicen el inferno pero el tipo es que si tiene ataques psíquicos el que va a palmar soy yo en fin estoy buscando la valla donde no están las vallas bueno se ve que no sé tan raro bueno después a la izquierda son más débiles pero a la derecha son más fuertes o estoy en una zona what? a ver tipo pelea tipo tierra tipo tierra no tengo nada inferno hay p1 a ver a ver se le va a ayudar ok y nivel 21 estamos estamos bien ahí va mirá tengo más de estas supuestamente son para paralizar estas que son pechas no 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 pues estoy mal mirá tengo los ahí voy 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 movimiento tipo roca significa que le va hay otros ayer tirado que es esto ah es un panal uy creo que la red uy creo que me palmó porque es tan fuerte ahí creo que le aumenta la precisión al 100% por qué nivel 43 tiene una zona de que son poderosos que onda que bien está 25 es el máximo entonces eso es bueno saberlo que si otro más del mismo tipo no estoy echando por darnos porque horas para el dato al tormenta que vos acá y allá está el otro estas hojas loca creo que termine el nivel si termina el nivel para no estoy bien pero estaba más cerca de este punto pero somos todos guau me hay un iphone al verso viejo número 3 y leerlo se parque no no garras no colmillas no fuerza que reclamar no hombre con la esperanza de mantener a un poderoso pokemon pero si tornillos de luz que reina que lloverán un día diez veces más de lo que cayeron ten times they fell 10 veces cayeron golpearon a 10 pokemon es entonces los débiles hombres se devolvieron 10 su fuertes en ficman de si para entonces este estos hombres débiles demasiados versos vamos a ver vamos a ver heavy ball a ver va a ver dejarlo loco A ver Ah, pregunta ahora es Nice Ah, me estoy yendo de... No Sí, digo Acá no hay nada igual Y... Este no sé Este me está haciendo lo mismo que el zeal Eh, se apreció la valla Ese es el tema con esto Más ganado Ah, mirá, esto es una casa Con una estufa Es la casa de este tipo ¿Puedo entrar? ¿Sin que él esté? Al parecer no Por lo menos por ahora ¿Por qué? Hola ahí Mr. Mansemiliano Parece que nos he encontrado corriendo por aquí Tiene la cacería de algunos... Tiene la cacería de algunos platos... O sea, plates ¿Cómo va tu...? Eh, ahí va No necesitas ser humilde Tienes cuatro de estos platos en... No sé, plates Son... Ah, son... Son unas cosas, eh Se le va a hablar de esto El tipo común Que se han dicho El... El antiguero ¿Verdad? El antiguero Alta misión Ir a diez metros Más lejos Son Iscan Del clan diamante Un equipo Un miembro del equipo galaxia Con una fluta celística O tú dejas ser mansemiliano ¿Has hecho algo que... Eh... Que se debe a tu visita? ¿He hecho algo que se debe a tu visita? Sí Bueno, parece que... Eh... Tu... Sudo de visita Me ha... Me ha... Me ha agarrado en shock Espero que me hubieras dicho algo... No sé Ha enviado un aviso En el futuro Que me enviese un aviso en el futuro Y por qué estás aquí? Por necesitar la... La Firespeed Isla Necesito la ayuda de pascule ahí Gag Oh, entonces Quiere ir a Firespeed Isla Bueno, si lo insiste Entonces probablemente Necesita el Hapko Lake Hyeon El favorito es... El... La comida favorita Es de Forescape Eso debería ayudar para... A... Ayudarlo A que es... A agarre efecto Pero preparar su favorito Es más difícil Parece que es imposible Es más que imposible Es una gran molestia O es solamente imposible Voy a ser honesto ¿Cómo es? Bueno, te diré Los correctos materiales Pero... Eh... Tú necesitas... Well Bien, entonces tú... La parte que... Eh... Alcune never manage Hay una... Hay una parte que realmente No logra hacer Para atrás Pero si necesitas Para atrapar este Pokémon Que aparece a la noche Sí, sigue Realmente quieres hacerlo No valeras tu propia vida Es el... D... D... Ah... Duclubs O sea, Duclubs Dicen que... Incluso decir su nombre Me lleve nada de miedo Pero... Los materiales para la comida Están embudidos Con el sabor de... Eh... El pulso de... De... Duclubs Es la única forma Que... Boscler De hacer la comida Favorita de Boscler Ok Oh, parece que Todos los del equipo De la sensación Son como tú Tus nervios son... Tus nervios no son de acero Son de titanium Ok Es bastante intimidante Como lo que... El poco miedo que tienes Tusk Ah... No puedo decirlo Incluso el Pokémon Bueno, el Pokémon Necesita un... Lo que necesito Solamente tiene un ojo Y puede encontrarse Divagando... Divagando Deambulando En Dead Hunt Hound O sea En los bosques... ¿Cómo es? Hound En los bosques Embrujados Vendría a ser Debería que es Se ve en el alcance De modo Tu mapa Debería saber Podrías encontrar Unos botes Encallados Ahí He intentado Esquivar ellos Esquivar esos Pokémon De un ojo Pero ahora Hay muchos de ellos Verás Tengo que empezar a leer Todo Y luego Traducirlo Porque Para No me va Miró Si a otro lado Para No entiendo nada ¿Por qué tengo que volver? O tenía que entrar ¿No? ¿Tenía que hablar con el tipo? ¿Por qué no me marca el objetivo directamente? ¿Lo has traído? Bueno, creo que me lo marco para acá Así que ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me lo marco con la Me lo marco con la Con la muy misionera Ahí ¡Oh! ¡Ay, pom! Haciéndolo tengo que El tema es que caer Primero sin hacerme daño Y segundo sin ¡Ya! Sin despertarlo Pero no se ve que lo hice Va Votaba de que no me miera Pero Supo que no todo es tan fácil A ver si puedo hacer algo mágico Perfecto ¡Perfecto! A ver si Está Estamos solos Eso ya es algo bueno Esto sí No es algo bueno Hice más daño Lo que pensé que iba a hacer Ok Bien Esta es mi oportunidad Gíete un bar A ver qué tal Perfecto Ahí está Porque vuelos son las mejores Pensé que me iba a poder Escapar de eso Pero sé que no Bien Se la pulso a Hombre Directamente Pero estaba en un lado Dado que de repente Estaban todos los Pokémon En nivel 22 Y ahora están todos Nivel 44 ¿Qué onda con esto? Bah Ah Porque Claro No es esto Es Me quedo congelada Eh Tal vez si le tiro Parro a la cara Ahí va Creo que si no No iba a poder atreparlo A ver Ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Otro ahí, pum Va, ya se apreció ya fue Ah, y ahora me he marcado en acá Oh, discúlpame ¿Ha visto una construcción de Amador George? No, 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 no Ah, qué esperanzador ¿A dónde habrá de ir a hablar? ¿Puedes arrastrarlo? No sé si estoy del lado correcto o no Está rarísimo esto Qué rival ¿Tanto has usado ya? No Nice No tengo nada que super Aquello, así que Joder, vivo, ya fue ¿Quién me vivió? Ok Parece que esta vez no tengo chance o algo así Ya fue, podemos usar la otra Ahí va Ahí va Ok Esto se ha vuelto un poquito más complicado Lo que Fucking damn it Que tío No 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 Ah Wup Bien, este Bien Eh, que raro no veo Nice Comete este hachazo Bueh ¿Cuánto se tendría que hacer con un ataque tipo tierra? Roca, tipo roca Ah, ja, ja Dos por uno Ah, sí, es cierto que si no se mueve no sale A ver, a ver Bueno, no sé, creo que dirá vuelta a algo Ah, pero me dejó de noche también Ahí hay un golpe Viene ahí Wup No, no, es mi mejor golpe Pero funciona No, no, no e ya tú es ese punto se queda de altura nada más de velocidad nueva distancia por lo menos en las primeras qué va bueno a ver cómo hacemos esto vamos a tirar esto para acá el cual no llega ahí está para allá ah pero está ricos o éste más cerca imposible la lleve demasiado ahí va un ejido tan vál perfecto pero qué interesante no dormido jugando al huevo podrido no no lo desperté ok ok justo así de vuelta no puede ser un burro un burro a ver a ver 3 ups no guardo si ya lo había hecho 2 o ese es el que falta no 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 hace y aquí apareció hay un cliff también el pelo para estos tipos Sí Sí Eh Me vio Ok Ah, pero la polvo la pasa por encima, ¿qué pasa acá? Eh Voy a ver En otro momento poder atraparlo Si no me acuerdo si tengo movimientos tipo roca Todavía No Eh Hagamos lo que podemos hacer Que tenga as aérea es bastante Algún tipo roca que tiene as aérea Nice No tengo ni la menor idea de donde estoy yendo Pero creo que te tenía que ir Ah, mirá, ahí está marcado en el mapa ¿Cómo te lo vi? Uh, che Pero un éxito Éxito Ah, se fue, maldición Eh, apareció a otro lado, enseguida, guata Desaparece El maio, que es como el maio que dice que si te lo ves no existe A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ah, sí, entre dos árboles, literal No No Eh 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 Vamos a sacar el globo Aunque no tenga el movimiento tipo roca Ahí va Buah Buah Ahora sí No? No hay nada? Ok Bueno, ya fue esto Vamos a ver Vamos a ver La ultrasona Ups Ok, este no me veo que es el que me interesa Tal vez Es que se da roca acá esto Ah, no, es un árbol Ah, no, es un árbol Guapa De realidad eso está mal, pero Para ser tipo bicho Eso no me sirve A ver, que tenemos Eh, vamos a ir con veneno, a ver Como mejor Tenemos una gran ventaja de experiencia 10 niveles, para ser exacto, así que Nice Buah Como va a ser ese de noche Ya no las chat dots Directamente Uh hu 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 A ver, veneno, necesito siniestro ¿Quién es siniestro en modo crow? Ok, mala idea Bueno, hora de Crustear cosas, si es que hay lugar Podría ser Puso por poción, ahí va Ya, eso es lo que necesito Por el momento Por lo menos para lo que quiero Ah, está bien Podría ser más pociones ¿Cuántas puedo hacer? Cinco Esas cinco las convierten en superpociones O hiperpociones Y todas las que pueda Ultrapociones Nice Y ahora Haz las hiperpociones con los bichos gigantes Eso con la superpociones ya he llegado No, broma Bien Me ha olvidado esto ¿Pero dónde está? Tema que no quieren seguir O sea Bueno, podría utilizar otros medios No Me han terminado matando Si no hago nada Hola La cocola está para el otro lado Ah, está los clubes ahí Rompiendo Bien Bien Nice 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 Y No sé por qué pensé que era un Pokémon alfa Tal vez porque estoy acostumbrado a que Siempre haya un Pokémon Devil de un lado Y al lado haya uno Uno alfa cuidándolo o algo así Pero se recomienza nada más Y siempre ha evolucionado Me vas a decir que Ok 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 Me cae En realidad tengo que encargarme de todo esto Antes que Se haga de noche Solamente Driflum Y él para hacer un Nice Lash Y enviarlo al otro mundo Ok No Lo suficiente el perro Lo suficiente 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 no es ilegal no a ver y le hace daño por ser siniestro no debe ser no sé efectivo ok pero que adereza que son a ver no Pero se esquiva todo este que le pasa Nice Pero no es Hasta Hasta